En teoría, iba inmediatamente después de Luis, con lo cual el eco de sus palabras estaría todavía en el ambiente. En principio, hay algunas cuestiones de las que voy a hablar que recordaréis que Luis las ha comentado, algunos hechos históricos, algunas definiciones. Puede ser también que tengamos opiniones diferentes, pero de hecho lo llevamos bastante bien. Entonces, empiezo un poco por la definición de lo que es el nitrato. Como decía Luis, es un mineral que está extraído del desierto de Atacama, principalmente por empresas, capital británico. Y que durante un periodo de unos 50 años transforma lo que es un paisaje desértico en el que los rastros de actuación o las huellas de actuación son de algunas pequeñas estaciones de transformación de salitre. Hay algunos restos arqueológicos de las comunidades aymaras que atravesaban el desierto y poca cosa más. Entonces, durante 50 años se produce esta primera actividad industrial en Chile, que es con el capital británico. Y que extraen este mineral, que se utiliza principalmente como fertilizante, pero que también se utiliza en la fabricación de explosivos. Y por lo tanto, es un mineral que tiene una función generativa y una función destructiva a la vez. Y por lo tanto, está relacionado con la aceleración de formas de vida y la aceleración de formas de muerte. Entonces, el proyecto queda enmarcado temporalmente en esta época, se llama la época británica del salitre, que son unos 50 años, 1870 más o menos, a 1920. Y este periodo queda enmarcado por dos guerras, como sucede en muchas extracciones de minerales. Siempre hay alguna guerra al principio y al final. El periodo británico del salitre empieza con la guerra del Pacífico, que es un conflicto de fronteras, un conflicto entre Chile, Bolivia y Perú. En el que Chile se anexiona ese territorio de Bolivia y de Perú y su superficie, territorio nacional, se aumenta en el 30%, o sea que es una anexión considerable. Y al mismo tiempo, los especuladores británicos se hacen con los derechos de explotación del salitre. Y luego, al final del periodo, es la Primera Guerra Mundial, porque las empresas británicas gestionan la comercialización del salitre y los alemanes, para enfrentarse a la industria de guerra, para fabricar explosivos, tienen que buscar una alternativa al nitrato. Y entonces, empiezan a producir, hacen un sistema de sintetización del nitrato del aire y empiezan a fabricar artificialmente nitrato. De manera que, cuando se acaba la guerra, los alemanes, Alemania tiene unas 200 fábricas produciendo nitrato, que luego ya no se necesita para fabricar explosivos, y se dedica a la industria de fertilizantes. Con lo cual, los ingleses deciden que sus intereses en el deseo de Atacama se han terminado. Entonces, el legado de esta industria, que es el primer proceso de industrialización en Chile, deja un legado considerable en la historia contemporánea chilena. Mucho mayor que el legado que deja en Gran Bretaña, donde la articulación de esta memoria histórica, de esta relación entre Gran Bretaña y Chile, es debida principalmente al trabajo de algunos departamentos de estudios latinoamericanos que en los años 70, con el proceso revolucionario chileno de Allende, se interesan por el caso de Chile, por los orígenes de la dependencia económica de Chile, que es uno de los argumentos de Allende para nacionalizar el cobre, y luego con la irrupción de Pinochet se interesan sobre todo por el origen de las formas estatales de violencia. Entonces, el proyecto nuestro, desarrollado por Luis y por mí, con un estudiante de doctorado que tenemos en la Universidad de Brighton, Ignacio Acosta, un fotógrafo chileno, surge básicamente de este álbum, que es un álbum de fotografías, que se llama Oficina Alianza y Puerto de Iquique, que está en la colección de la Universidad de Navarra. El Museo de la Universidad de Navarra tiene una colección de fotografía española del siglo XIX, y está organizada en torno al principio de que las imágenes fotográficas son de temática estatal, del Estado español. Entonces, tienen álbumes fotográficos de paisajes españoles, de construcción de infraestructuras en España, de retratos, de fiestas populares, etc. Y en esta colección de fotografía del XIX está este álbum, que no tiene una temática nacional. Entonces, es un álbum que queda un poco en la periferia de esta colección y queda un poco como no desarticulado, pero sin articular dentro de esa colección. Entonces, esta condición de orfandad es la que, de alguna manera, nos atrajo o me atrajo a este álbum. El proyecto, a partir del álbum, de este álbum, hemos efectuado una especie de acercamiento por rodeo, es decir, con navegando este mineral, para señalar o interrogar ciertos momentos y ciertos espacios, o ciertos objetos, ciertos archivos, que contienen o que tienen una cierta actualidad o que tienen una resonancia con una cierta actualidad, relacionando elementos distantes temporalmente, geográficamente, provocando el diálogo entre lo que es dominante o que se ha articulado históricamente y lo que queda un poco residual, para enfocar o revelar, podríamos decir, y de hecho, esta palabra de revelar tiene una dualidad semántica que tiene que ver a la vez con la historia y con la fotografía, para revelar, decía, historias de lo visible y de lo que se ha mantenido oculto, arrinconado o simplemente borrado. El proyecto toma la forma de un ensayo fotográfico, compuesto por diferentes series de fotografías, retículas, dípticos, materiales de archivo, textos, son textos que adoptan el formato de lista, son listados, que actúan como pies de foto expandidos o sobredimensionados, y que comparten estatuto con la imagen, a veces incluso la sustituyen, estableciendo tensiones de diálogos, ecos y resonancias entre todos estos elementos, presentados como un montaje de registros subjetivos, llenos de lagunas y no oficiales. Entonces, estos registros giran en torno a tres ejes, básicamente. Una es la representación del desierto de Atacama como territorio de frontera, con un papel importante en la construcción de imaginarios nacionales y coloniales, especialmente en momentos específicos de violencia. En segundo lugar, en torno a las representaciones del trabajador y del trabajo, y cómo estas representaciones son posibles en el presente. Y en tercer lugar, en torno a los flujos de capital entre lugares geográficamente distantes, de campos de nitratos remotos y de distritos financieros metropolitanos, y las formas que toma el capital cuando éste vuelve a su lugar de origen transformado en plusvalía. Decía que el punto de partida del proyecto es este álbum fotográfico, Cina Alianza y Puerto de Iquique, que está en la colección de Navarra, de la Universidad de Navarra. Es un álbum que contiene, como ha dicho Luis, unas 80-90 fotografías, y que documentan, es fotografía industrial de la época, que documentan el proceso o el ciclo productivo de nitrato de Chile. Es decir, desde que se ruptura la tierra hasta que se embarca para el puerto de Iquique, para los puertos de Liverpool y de Londres. Este álbum fue enviado a Lord Aldenham, que en aquel momento era el director del Banco de Inglaterra y era el director de una de las compañías alitreas de los inversores más grandes del momento. Y él se lo envía a un empleado suyo en Chile, es un álbum que sale del desierto de Atacama, como el salitre hace el mismo viaje y llega a la City de Londres, como llega al capital, y le llega al despacho y a este álbum llega a esta carta, que es la carta del empleado, que se lo regala como recuerdo al inversor, como recuerdo de esta inversión. Este es un término interesante para hacer la lectura de este álbum, como hablaba Luis. Y luego hay otra carta dentro, bueno, de hecho no es otra carta, sino que es el mismo Lord Aldenham, que recibe el álbum, le envía un mensaje de agradecimiento a su empleado y como buen empresario registra esta carta que le envía en el reverso de la carta que viene con el álbum. Y entonces él explica en esta carta, le dice, está muy agradecido por las bellas fotografías, y por este álbum tan bello, dice, y si el negocio produce un resultado correspondientemente bello, será en gran medida a tu diligencia, etcétera, etcétera. Entonces, es interesante esta, en primer lugar es el objeto, el álbum como recuerdo, como souvenir, esta es la palabra que él utiliza, y luego es interesante esta idea de la correspondencia entre la belleza de las fotografías y la belleza del capital. Entonces, a partir de aquí es como empezamos un poco a hacer como una especie de remontaje en el tiempo y a encontrar un poco las huellas de este mineral y de estos objetos que han circulado en esa dirección. Entonces, Lord Aldenham era Henry Huxkips, un hombre de negocios, era un hombre ilustrado, profundamente religioso, coleccionista de manuscritos medievales y obras de arte, autor de un tratado sobre el bimetalismo y colaborador regular del primer diccionario Oxford de la lengua inglesa. Cuando él recibe el álbum, Lord Aldenham es el director del Banco de Inglaterra y de la casa Anthony Gibson Sons, una empresa familiar de larga tradición mercantil que fue la primera compañía británica que se estableció en la costa del Pacífico de América del Sur. A principios del XIX, por mediación de sus socios en Cádiz, llegando a acumular una gran fortuna y conocimiento del terreno con el monopolio del guano de Perú, lo cual le sirvió para que, una vez agotado el guano, fuera de las primeras en posicionarse en el mercado incipiente de explotación de nitrato a Europa. El momento culminante de la fortuna de los Gibbs fue la primera guerra mundial, al ser los mayores suministradores de nitrato a las fuerzas aliadas, convirtiéndose en uno de los bancos mercantiles más importantes de la City de Londres. Con el dinero del guano de Perú, los Gibbs compraron Tintesfield, una noble casa de campo en las afueras de Bristol, y con los beneficios del nitrato de Chile, la transformaron en un palacio neogótico en cuyo jardín hay una preciosa araucaria chilena. Tintesfield fue habitada por los miembros de la familia Gibbs hasta el año 2002, cuando la propiedad fue adquirida por el National Trust y catalogada como patrimonio histórico de la nación. El álbum fotográfico Salitreras de Tarapacá, publicado en Iquique el año 1889 por Louis Budat, es el álbum fotográfico quizá más utilizado a la hora de visualizar la historia del salitre de finales del siglo XIX. En 1889 también fue el año que el presidente chileno José Manuel Balmaceda visitó el norte del país para conocer de primera mano la industria del salitre con miras a una posible nacionalización. Ese mismo año, y en respuesta a esa amenaza sobre los intereses británicos, John Thomas North, que Luis ha hablado antes un poco de él, uno de los mayores inversores y propietarios de oficinas salitreras, especulador financiero y acumulador de monopolios, viajó desde Londres para hacer oposición a las intenciones de Balmaceda. A modo de despedida, North organizó una gran fiesta de disfraces en el Hotel Metropol, a la vez que contrató un periodista de guerra jubilado del diario Times, William Howard Russell, famoso, entre otras cosas, por sus crónicas de la guerra de Crimea, para que escribiera la crónica de su viaje, que se publicó el año siguiente con el título de A Visit to Chile and the Nitrate Fields of Tarapacá. Las fotografías de Budat muestran los enclaves productivos de las salitreras rodeadas de esta geografía seca y estéril del desierto de Atacama. El álbum está introducido a modo de voz por un collage formado de retratos de los propietarios, administradores, agentes comerciales y salitreras que estaban funcionando en ese momento. Además de este retrato y de las vistas fotográficas, el álbum también contiene un registro detallado de la capacidad productiva de la maquinaria, herramientas, número de animales, trabajadores y edificaciones de cada una de las oficinas representadas. Estas fotografías muestran el contexto de adversidad geográfica, donde se construye aparentemente de la nada esta voluntad empresarial. En las fotografías del desierto aparece como un espacio infinito. Paula Cortés escribe en El tiempo y la máquina que el desierto latinoamericano es para la fotografía del siglo XIX un espacio de lo posible. Dice, un espacio escribible. Las fotografías de Budat constituyen un álbum de familia de los productores de nitrato. Son una afirmación colectiva de la propiedad realizada en el momento de la formación de la primera combinación o asociación de productores, un cártel formado para controlar la producción y regular el precio de los mercados internacionales. El álbum de Budat y los viajes de Balmaceda y North definen en gran medida el contexto político del conflicto de intereses sobre los productores extranjeros y la parte del gobierno chileno representada por el presidente Balmaceda, conflicto que terminó con una guerra civil y con el suicidio de Balmaceda en el año 1891. Estas fotografías, por lo tanto, eran realmente una declaración de intenciones afirmadas mediante el retrato colectivo de la propiedad como una fuerza consolidada y unida, dispuesta a hacer frente a las adversidades geográficas del desierto y políticas de la nación y proteger sus intereses particulares respecto a los intereses nacionales de Chile. Una familia, por cierto, no siempre bien avenida, como demuestran las constantes disputas y querellas diplomáticas entre John Thomas North y Henry Hux Gibbs. De ello, como decía Luis antes, ellos competían entre ellos. North tenía el monopolio del agua, él suministraba el agua al desierto y él tenía el control del ferrocarril, ambas cosas que necesitaba Gibbs para sus empresas. Entonces ellos están siempre discutiendo y teniendo estos conflictos. North no tenía el linaje aristocrático de Gibbs, ni una tradición mercantil detrás suyo. North era un hombre hecho a sí mismo que llegó a Tarapacá como ingeniero y acabó acumulando monopolios en Chile y sociedades de inversiones en Londres y Liverpool. North compró una casa de campo en las afueras de Londres y la convirtió en un extravagante palacio neoclásico en el que vivió apenas unos años, hasta su muerte en 1896. Su familia vendió la casa pocos años después y actualmente es la sede de la Escuela de Formación de Profesores de la Universidad de Greenwich. North era un gran aficionado a las fiestas de disfraces y a las carreras de caballos y galgos, de manera que su casa de Avery Hill, en lugar de la iglesia gótica de Tintesfield, lo ocupan los establos. Fullerton, su perro más famoso, fue embalsamado y actualmente forma parte de la colección del Museo de Historia Natural de Londres. El otro álbum importante para entender el ciclo productivo del nitrato lleva por título Vistas fotográficas de las faenas y puertos salitreros. Estos son los dos álbumes de hecho que hay para visualizar la historia del salitre de esa época. Son estos dos álbumes. Y este fue publicado diez años más tarde del anterior en Iquique por la Asociación Salitrera de Propaganda del año 1899. Este álbum tiene prácticamente las mismas fotografías y casi la misma secuencia que el álbum Oficina, Alianza y Puerto de Iquique, enviado a Lord Alderman. Las fotografías de este álbum fueron utilizadas en folletos y publicaciones en versiones facsímiles del mismo hasta bien entradas los años 30, quizá incluso más tarde como material de difusión y propaganda de la Asociación de Productores. Como hemos dicho anteriormente, las fotografías muestran paso a paso el ciclo productivo del nitrato de soda. En muchas de estas fotografías, los trabajadores aparecen posando para el fotógrafo, aparentemente siguiendo sus instrucciones o con la apariencia de no posar. De manera que estas fotografías no muestran necesariamente el momento del trabajo, sino al trabajador en el momento del acto fotográfico. Esta gestualidad detenida para la toma fotográfica parece incorporar al trabajador a la propiedad, compartiendo estatuto con la máquina. Como es característico de la fotografía industrial de la época, y debido a unas limitaciones que son principalmente técnicas, es decir, una velocidad de obturación lenta, el uso del trípode, dice que, pero que acaban teniendo una lectura especialmente política, la gestualidad del trabajador en el preciso instante del trabajo no queda registrado en estas fotografías. Tanto el álbum de Budat como el de las vistas fotográficas articulan perfectamente una retórica empresarial a través de la representación de la propiedad y del ciclo productivo. Ambos proyectan una mirada sobre el desierto como un territorio de inversión, una mirada correspondientemente bella, como el capital, que unido frente a las adversidades geográficas y políticas, transforma el desierto, otro era un paisaje supuestamente vacío e indiferente en un paisaje para la exportación. El desierto de Atacama, en tanto que territorio de frontera, arrebatado militarmente a Perú y Bolivia, es en primer lugar un espacio de identidad nacional. Es un lugar de batallas y personajes históricos, conmemorados por la nación. El desierto es, por lo tanto, un lugar militarizado. Por otro lado, en la época del salitre, el desierto fue un lugar ocupado económicamente por empresarios salitreros, que mediante una estructura de carácter colonial explotaron unos recursos naturales no renovables, transformándolos en mercancías a cambio de una renta y de un salario. Este intercambio desigual puso en conflicto la relación entre el Estado-nación y la explotación extranjera. En consecuencia, el desierto fue el escenario de una lucha doble, por la renta del Estado y por el salario de los trabajadores, pero esta vez el ejército tomó partido preservando los intereses extranjeros. Esto ocurrió violentamente en la época del nitrato con Balmaceda, luego varias veces con los trabajadores en las salitreras, y se volvió a repetir más tarde en la época del cobre con Allende. A principios del siglo XX, el desierto de Atacama fue el paisaje fundacional del movimiento obrero. El personaje clave en este proceso de transformación del movimiento obrero de células anarquistas a una estructura de partido fue Luis Emilio Recavarren, que recorrió el desierto haciendo conferencias y mítines hasta que en 1912 fundó en Iquique el Partido Obrero Socialista. Y doce años más tarde, en 1924, como Balmaceda en 1891 y Allende en 1973, se suicidó. El desierto es literalmente un paisaje triturado, suma de historias de explotación y de represión, territorio de conquista y de identidad nacional, pero también es un paisaje asociado a la resistencia y a la acción obrera. Durante la dictadura de Pinochet, el ejército del aire hacía prácticas de tiro con los pueblos y los cementerios abandonados de los campamentos alitreros, un acto de violencia premeditada infligida a un paisaje asociados a la memoria obrera. Y al intento de recuperación de esta memoria, iniciado por Allende en la oficina Chacabuco, que la declaró monumento histórico en 1971, y Pinochet la convirtió dos años más tarde en un campo de detención para prisioneros políticos. Pero una imagen recurrente de los relatos de la época del salitre es el camino, el caminar de una oficina a otra para asistir a reuniones sindicales, para encontrar trabajo en otras oficinas o para bajar a Iquique en huelga. El camino define la experiencia del desierto quizá de una manera que el espacio de las oficinas y campamentos no pueden hacerlo. El camino, podríamos decir, es el lugar del desierto. Es el estar fuera. Es movimiento, es comunicación, es desahucio. Pero son los montículos de residuo industrial, los montículos de ripio, los que ofrecen una imagen clara y contundente del trabajo. Los montículos de residuo son la imagen de la acumulación, accidentes topográficos que dan cuenta del desierto como un paisaje de explotación. Como elementos en el paisaje, los montículos son la huella de la acumulación y permiten leer el desierto como una territorialidad no solamente económica, sino también política. Como puntos de visión o miradores, sin embargo, los montículos permiten dar testimonio de este paisaje de abandono y de pérdida. Esta topografía de residuos, estos son residuos de roca que no contiene un grado suficiente de mineral como para ser transportada a la fábrica, esta topografía de residuos está trazada a mano mediante el movimiento y la fuerza del cuerpo de los trabajadores. Estos montículos remiten, los montículos de ripio y los montículos de roca, remiten a la gestualidad del cuerpo de los trabajadores que levantaban y evaluaban la piedra, el mineral o el residuo para ponerlos en un montón o en otro. Estos montículos de residuo, de roca y de ripio, representan una topografía de comunidades desaparecidas y desplazadas, una restitución del cuerpo ausente del trabajador, ocultado en o por la historia. Nada quizá puede mostrar mejor el mundo del trabajo que estos cuerpos de residuo, cuerpos trazados a mano que, como escribe Michael Tausik en Michael Caine Museum, son una visión milagrosa de la transformación de la naturaleza por la mano del hombre, un monumento al dominio del hombre sobre la naturaleza a través de su dominación sobre los demás. Dice, es un archivo de historia nacional. Esta dominación del hombre sobre las demás se ejerce en el día a día como un bajo continuo, pero se condensa en estallidos de violencia como el del día 21 de diciembre de 1907, cuando varios centenares de trabajadores en huelga fueron asesinados por el ejército chileno en la Escuela de Santa María de Quique. Desde entonces y hasta el 2011, la Escuela de Santa María había sido un lugar de memoria para los trabajadores de la región, siendo lugar de salida o destino de manifestaciones así como ocupaciones y encierros de trabajadores en huelga. La densidad política y de memoria de este lugar era evidente por los grafitis políticos de las paredes exteriores de la escuela antes de su demolición en enero de 2011. Circunnavegando el edificio, las imágenes muestran simultáneamente el ritmo del tráfico y el ir y venir de la gente a ambos lados de la calle, a la vez que registran los últimos grafitis políticos pintados en la pared de la escuela momentos antes de su demolición. La última ocupación de la escuela fue por los mineros del cobre de la mina de Coyahuasi a 260 kilómetros de Iquique. Sus pancartas rojas y banderas negras mecidas por el viento colgaban todavía en las paredes del edificio, mostrando hasta el último momento la vigencia histórica de ese lugar. Con la desaparición del edificio nos encontramos, como decía Michael Tausik, con otro cuerpo ausente, otra historia nacional. Una historia que se siente de nuevo frente al solar de la Unión de Trabajadores Ferroviarios Consejo de Santiago, en cuyo edificio se hicieron las exequias de Luis Emilio Recabarren en el año 1924 y de donde partió uno de los cortejos fúnebres más multitudinarios que se hayan visto en la ciudad. Ahora queda solamente el solar con restos de instalaciones deportivas del sindicato. Esta imagen funciona a modo de pie de foto visual fuera de la retícula de 33 fotografías que muestran en los paisajes del desierto marcados por el abandono o por la historia, anclando su lectura no solamente como un paisaje de pérdida sino también y principalmente como un paisaje de acción y lucha obrera. De la huelga de los trabajadores a litreros del año 1907 en la escuela que hemos visto antes en las imágenes del vídeo han sobrevivido apenas algunas imágenes fotográficas que al parecer fueron tomadas por el cónsul de los Estados Unidos Edward Muir y que a pesar de su propia fragilidad como consecuencia de múltiples reproducciones de sí mismas a falta de los negativos o de las copias originales consiguen sin embargo traer al presente una imagen de los momentos previos a las detonaciones. Fue el mismo Edward Muir quien había recibido seis meses antes el 14 de junio de 1907 en Iquique a una exposición de astrónomos que había llegado a la ciudad procedente de Nueva York. El astrónomo David Todd de la Universidad de Amherst era el director de la llamada Lowell Expedition to the Andes financiada por el astrónomo Percival Lowell y cuya misión era fotografiar la superficie de Marte durante el periodo de su máxima aproximación a la Tierra previsto para el mes de julio. Para ello la expedición se dirigía a América del Sur en busca de un lugar elevado en la cordillera de los Andes donde poder instalar el telescopio. Además de David Todd y su esposa Mabel Loomis a los que más tarde se añadiría su hija Millicent la expedición estaba compuesta por un astrónomo fotógrafo un ingeniero de telescopios y un técnico asistente. A su llegada a Iquique y con el apoyo de entusiasmo de funcionarios locales y extranjeros la expedición desistió de llegar a la cordillera de los Andes aceptando la invitación de la casa mercantil británica Anthony Gibbs para instalar el telescopio en la recién estrenada cancha de tenis situada frente a la casa de los administradores de la oficina Alianza a unos 60 kilómetros del sureste de Iquique Mabel Loomis escribiría más tarde que sin esta inesperada preparación del desierto habría sido imposible llevar a cabo con éxito aunque temporalmente la observación de los cielos es interesante esta idea del desierto preparado durante su estancia en la oficina Alianza desde el 17 de junio hasta el 1 de agosto de 1907 la expedición realizó unas 10.000 fotografías de la superficie de Marte con estas fotografías se esperaba poder corroborar las descripciones de la geografía marciana hechas por Lowell desde su observatorio en Arizona a la vez de demostrar y a la vez demostrar la hipótesis sobre la habitabilidad del planeta defendida enérgicamente por él con dibujos de la superficie marciana hechos a pie de telescopio la expedición fue presentada en su momento como un hito en la historia de la astronomía por el uso innovador de la fotografía en el campo de las investigaciones planetarias así como por su exhaustiva documentación fotográfica de la superficie de Marte hecho que supuestamente iba a desplazar la práctica del esbozo en la creación de una cartografía definitiva de la superficie del planeta durante su estancia en el desierto los miembros de la expedición escribieron diarios personales y tomaron notas de su trabajo para diferentes artículos que se publicaron en revistas como el Cosmopolitan Popular Astronomy y The Century Magazine artículos todos ellos de carácter a la vez científico geográfico y literario inspirados por sus rutas a caballo a través del desierto estos textos contienen reflexiones sobre la sequedad del paisaje y los procesos de desertización de la tierra proyectando sobre la geografía marciana unas ideas imaginadas en el desierto en una especie de solapamiento entre la descripción de una geografía vivida la del desierto de Atacama y una geografía imaginada esta doble descripción geográfica una visual del paisaje de Marte compuesta por las 170 placas de la expedición y la otra textual del desierto de Atacama realizadas desde el lugar más marciano de la tierra se reflejan mutuamente y también en un imaginario geográfico asociado a los territorios de frontera estas observaciones descripciones y relatos producidos por gente ajena a los productores del nitrato aunque parcial y fragmentada y también mediatizada por la mentalidad victoriana de la época que determina en qué medida en gran medida lo narrable y lo fotografiable son una aportación interesante para visualizar un momento especialmente convulso de la historia del salitre durante su estancia en la oficina Alianza Mabel Loomis escribió un extenso artículo sobre el viaje de la expedición donde hace una interesante y maravillosa descripción de la geografía del desierto en la que también incluye una extensa y minuciosa descripción del ciclo productivo del nitrato en la oficina Alianza The Nitrate Wealth of Tarapacá nunca llegó a publicarse aunque Mabel Loomis sí utilizó el texto en varias conferencias ilustradas con sus propias fotografías de manera que estas fotografías y este texto inédito representan una aportación interesante y única a las fotografías de la oficina Alianza de los álbumes mencionados anteriormente el texto de Mabel Loomis está repleto de descripciones y referencias a los movimientos y a los ruidos del trabajo tanto de animales como de herramientas máquinas y trabajadores las fotografías tomadas al vuelo y sin trípode durante los paseos por los alrededores de la oficina también parecen abordar en correspondencia con el texto el movimiento de los cuerpos y el ruido de los trabajos en una de las fotografías se ve prácticamente su sombra se ve parcialmente su sombra su cámara supuestamente a la altura de la cintura fotografiando a un trabajador en el hoyo de una calichera otras imágenes muestran el movimiento y el esfuerzo físico de hombres y animales para mover para tirar levantar o empujar de un lado a otro la carga del mineral o del residuo sus negativos desgraciadamente están casi tan triturados como el desierto la mayoría un poco fuera de foco borrosos o movidos sus fotografías son técnicamente no son técnicamente impecables como las de Budat ni tampoco parecen responder a una cierta noción de proyecto se trata de un diario visual descargado de retórica que si bien no aporta una visión a contrapelo si ofrece una mirada como desviada o desoslayo el motivo de las fotografías de Mabel Loomis no es el paisaje de la inversión o de la propiedad o del ciclo productivo tampoco es el trabajador ni la máquina ni el trabajador delante de la máquina las fotografías de Mabel Loomis muestran el gesto inadvertido de los cuerpos en el preciso instante de la explotación de los basurales de los pueblos abandonados se puede encontrar pedazos de ropa zapatos gastados latas cosechas latas de conservas oxidadas trozos de cerámica o de vidrio como decía Luis a través de los cuales podemos hacernos una idea sobre la vida de los trabajadores en el desierto sin embargo ninguno de estos objetos recuperados por arqueólogos o historiadores locales aficionados o entusiastas del desierto o de la historia pueden dar una imagen del trabajador como las cajetillas de tabaco recuperadas por Georgi Juranovic de los vertederos de basura de los pueblos abandonados el tabaco como el camino está presente en los relatos orales y literarios de las salitreras es un elemento indisociable de la cultura del trabajador pero es en el desierto de Atacama donde se dan las condiciones atmosféricas para que un pedazo efímero de papel procedente de un asentamiento industrial quede preservado durante más de 100 años enterrado en la arena esta retícula de más de 600 cajetillas de tabaco están fechadas entre las décadas de 1870 y 1920 aproximadamente y son una muestra de una colección excepcional y única construida paciente y laboriosamente durante el tiempo de ocio y en fines de semana esta colección de cajetillas de tabaco usadas y desechadas es un archivo del desierto puestas unas al lado de las otras estas cajetillas de tabaco son un tapiz del mundo del trabajo con elementos iconográficos personajes históricos y literarios refranes chistes adivinanzas es una colección de un objeto desechado irrelevante y efímero que nos recuerda el estatuto y la jerarquía del documento la condición política y el valor social tanto del archivo como del coleccionismo esa dominación del hombre sobre los demás de la que escribía Michael Tauszig se materializa no solamente en los montículos de residuo abandonados en el desierto sino también en los distritos financieros como el de la City de Londres lugar de procedencia y destino del capital que hizo posible la explotación del desierto en el desierto de Atacama el ciclo de construcción y demolición es un ciclo único de llegada y salida de capital de inversión y abandono en la City sin embargo este ciclo de construcción y demolición se repite incesantemente al ritmo de la especulación convirtiendo su espacio público en una acumulación de demoliciones y de memoriales la City como decía Ian Sinclair es un territorio termita en el que ambas construcción y demolición forman parte de un mismo proceso de producción y reproducción de capital la geografía del nitrato en la trama urbana de la City contra un punto o reflejo de la geografía del desierto es apenas descifrable en el año 1908 había 42 sociedades alitreras registradas en la Bolsa de Londres de las que 33 compartían 12 direcciones postales que se ubicaban en 9 calles lo cual es un indicio claro de que esta industria estaba gestionada por un grupo relativamente pequeño de personas el anuario de la Bolsa de Londres del año 1908 nos da la clave de un juego de escala que muestra las imágenes las diferentes dimensiones geográficas del nitrato a ambos lados del Atlántico la City de Londres es el centro financiero que se proyecta globalmente a través de sus bancos de sus casas mercantiles y compañías de seguros en el número 30 de la calle St. Mary Acts se ubicaba desde el año 1903 la sede del Baltic Exchange la bolsa de contrataciones de transporte marítimo de mercancías que llevaba operando en la City desde hacía más de 250 años en 1992 el edificio fue demolido por un artefacto explosivo colocado por un comando de Lira que utilizaba bombas de fertilizante en sus ataques a los centros neurálgicos del colonialismo británico al año siguiente detonó otro artefacto delante de la sede del Hong Kong and Shanghai Banking Corporation HSBC de la calle Bishop's Gate un conglomerado financiero internacional que en su portafolio de inversiones aparece la compañía Anthony Gibbs como consecuencia de la onda expansiva se derrumbó la iglesia medieval de Santa Etelburga situada en la acera de enfrente la iglesia fue reconstruida diez años más tarde y en su interior se encuentra como un eco de esa explosión una pila bautismal del siglo XIX que quedó intacta y en su plano superior alrededor del cuenco lleva inscrito en griego el palíndromo purifica mis pecados no sólo mi apariencia detrás de esta pila bautismal una maleta con aparatos de medición registraba las vibraciones provocadas por los trabajos de demolición del edificio adyacente a la iglesia como consecuencia de estas detonaciones la city se convirtió en un clave militarizado en pleno centro urbano de Londres vigilado mediante barricadas controles policiales cámaras de seguridad y todo tipo de medidas disuasorias Sigmund Baumann escribía en Society and the Siege que ya no existe el muy lejos que ningún territorio puede mantenerse mantener la distancia respecto a la violencia y que sin esa distancia cualquier lugar se convierte en un territorio de frontera las estrategias militares antaños reservadas para el frente hacen ahora un viaje de retorno hacia el centro Michel Foucault lo determinó el efecto boomerang una especie de colonización interna donde estrategias de control del territorio típicamente coloniales vuelven a aplicarse a la gestión y el diseño de las ciudades occidentales al final de su artículo Mabel Loomis reflexiona sobre el futuro del desierto de Atacama cuando las reservas de nitrato se hayan agotado entonces describe dentro de 100 años habrá métodos de construcción que serán capaces de extraer el poco salitre que queda en los montículos de residuo dando de nuevo valor a este material descartado al final de su artículo Mabel Loomis parece dar un vuelco a ese solapamiento entre el desierto y Marte en tanto que ahora no es el desierto el que inspira imágenes de la geografía marciana sino al revés parece interpretar la geografía futura del desierto de una manera parecida como se imagina la geografía de Marte con sus canales de irrigación convirtiendo estos páramos desolados en un jardín cultivado no es de extrañar que Mabel Loomis termine su artículo haciendo referencia a la cuestión del agua puesto que la desertización del planeta fue un argumento esgrimido constantemente para justificar la expansión y colonización de nuevos territorios en el discurso colonial la irrigación fue fuertemente asociada con la democracia de la misma manera que la desertización lo era con el despotismo lo que hace que de nuevo haya otra interesante tensión en este solapamiento entre Atacama y Marte provocada por la sequedad del desierto y la transparencia de la atmósfera una sequedad de la tierra que sirve también como apunta Patricio Guzmán en Nostalgia de la Luz para los arqueólogos que buscan a los desaparecidos de la dictadura pero que se enfrentan a un pasado no de luz como los astrónomos sino de oscuridad o cuando relata que los militares del campo de Chacabuco y el campo de detención de Chacabuco prohibieron la práctica de la observación de los cielos porque estaban seguros de que los presos podían huir con ayuda de las constelaciones pero el agua de la cordillera andina ha sido canalizada no para irrigar el desierto como imaginó Mabel Loomis sino para transportar por gravedad el mineral de cobre en una consistencia de barro líquido desde la mina en la cordillera de los Andes a unos 5.000 metros de altura hasta el puerto de embarque a orillas del Pacífico donde el agua es separada del mineral por un sistema de centrifugado antes de embarcarlo ya seco para su exportación el agua residual de este proceso es desechada para regar bosques de eucaliptus plantados a propósito alrededor de los puertos de embarque unos árboles con los que no se puede hacer nada ni pasa de papel porque el agua que absorben está contaminada con metales pesados un acto que inevitablemente y con esto a cabo tiene una resonancia con la acción regenerativa del nitrato de Chile en los campos agrícolas europeos de hace más de 100 años y esta es una de las primeras imágenes de Ignacio Acosta que ha desarrollado el trabajo que ha desarrollado es buscar es investigar sobre los flujos de capital y las huellas que va dejando esta nueva este este proceso extractivo del desierto de Atacama que es el que sustituye de alguna manera a la época del salitre que es la extracción de cobre hay que recordar que Chile produce el 30% del cobre mundial entonces él ha trabajado sobre todo espacios como este bosque de eucaliptus campamentos de trabajadores del cobre y también ha hecho como un mapeado de la City de Londres de todas las empresas que son que gestionan dijéramos la distribución y la comercialización del cobre que están todas en la City de Londres gracias aplausos 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 aplausos